¿Qué es la educación del Partido de la Costa? ¿Qué es la educación del Partido de la Costa? Estos institutos como el 186, el 89 de Marajón Norte, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín, la Universidad de La Plata, la Universidad de Atlántida de Argentina, que están presentes en nuestro distrito con esta oferta tan variada y que estamos con propuestas para ampliar la oferta porque estamos prontos a poder concretar con la Universidad de Buenos Aires, una sede de la Facultad de Ingeniería en nuestro distrito, con la Universidad de La Madre de Plaza de Mayo, poder traer la carrera de licenciatura en trabajo social y además cumpliendo un sueño, en los 30 años de creación de la Escuela Bellas Artes, poder cumplir el sueño de crear un instituto terciario de Bellas Artes en el Partido de la Costa, que vamos a estar dictando la carrera de Artes Visuales el próximo año. Estoy colmado de emoción, me cuesta ilvanar palabras, estoy colmado de emoción, de verdad. Es un trabajo de muchísimos años, de muchísima gente, de alguna manera un ciclo nuevo que comienza, ¿no? El año uno de un terciario de Bellas Artes orientado en el arte, primero en San Clemente del Tuyú, primero en el Partido de la Costa. Es sin precedentes, creo que es un hito para nuestra región. Es una oferta educativa que no existía en el Partido de la Costa, hay mucha gente, no solo los que egresan de años recientes, sino de muchísimos años, que van a poder retomar o comenzar sus estudios en arte, y ahí estamos en esta oferta educativa que nos enorgullece enormemente. Contanos, ¿cuál es la carrera que va a comenzar en el instituto, por lo menos en el ciclo electivo 2016, y quiénes pueden anotarse? Bueno, la carrera que comienza es Orientación en Artes Visuales, es un profesorado superior en Artes Visuales, en esta primera etapa del 2016. Puede anotarse cualquier persona que tenga estudios secundarios completos, de cualquier orientación. Hay una salvedad, los alumnos que, o aquellos aspirantes que tengan la escuela terminada en la Escuela de Bellas Artes, no tienen que hacer el FOBA, que es el ingreso común a las escuelas terceras de arte. Aquellos que vengan de otra orientación, con un año de nivelación, que es el FOBA, ingresarían el primer año. Es decir, en el 2016 tendríamos dos cursos, uno que serían los ingresantes al FOBA, para aspirar al primer año, y los que directamente entrarían al primer año de 2016. ¿A partir de cuándo se va a realizar la inscripción? A partir de la semana que viene. A partir del lunes que viene, ya pusimos un horario, porque también se están inscribiendo los alumnos aspirantes al primer año y a los demás años de la escuela secundaria. Para organizar la cosa, vamos a hacerlo de 13 a 17 horas, en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes, que está en el libro Cosme Argerich, en San Clemente del Tuyú, que es avenida 3ª, 3751, me la prendí de memoria el número, en San Clemente del Tuyú, así que acérquense y vemos la documentación que necesitan. Básicamente, el título secundario, fotocopia del documento, y charlamos y los orientamos para que de alguna manera comprendan también de qué se trata la orientación y juntos construirlo. ¿Es una realidad que aquellos que egresaban de la Escuela de Bellas Artes es como que se quedaban con las ganas de seguir? En este caso, tienen la oportunidad de quedarse aquí en el Partido de la Costa y no tener que desplazarse a una Universidad Nacional de Arte. Bueno, es esto de hacer desaparecer de alguna manera el desarraigo que sienten los chicos, a veces con la posibilidad de irse y a veces sin la posibilidad. O sea, con esas ganas, como vos decís, de concretar un estudio terciario superior en arte, ahora es posible. Es decir, a los que nos están viendo, egresados de alguna vez de Bellas Artes o de cualquier escuela que quieran venir, las puertas están abiertas y el año que viene se va a multiplicar el arte por mil. Así que ahí los esperamos.